¡Suscríbete al canal! Dios es solo una inmensa palabra vacía Que la gente ha llenado con lo que quería Cuando lo necesitan, lo ponen, lo adoran, lo quitan y ya se acabó La vida no nos lava, la vida solamente lava una madre Y es el fruto más limpio y más adorable El encuentro de un hombre y una mujer ardiendo en el deseo No digan para asustarme que Dios me está oyendo y me va a castigar Que lo he llamado mil veces y nunca me ha oído Dios no anda sobre las aguas, ni Dios multiplica los peces ni el pan Sino que se lo pregunten a cada mendigo Dios no está con los necesitados porque lo han buscado y nunca ha aparecido Ni tampoco nunca dio señales con los criminales que están sin castigo Dios jamás nos envió a su hijo porque con su hijo un padre no hace eso Ni lucha con el diablo, ni los milagros son verdaderos Y si estás de rodillas rezando, levántate y anda Que aquí solo manda Que aquí solo manda el maldito dinero ¡Gracias! ¡Gracias!